De todo un poco Bueno, ya estamos de regreso aquí en De Todo Un Poco y para empezar nuestra conversación de lo que es Salud Mami Salud Mami inició este año, en el 2022, la idea de crear un programa enfocado en la mujer, sobre todo en las mamás, en las mamacitas, en las jóvenes que piensan tener algún día familia pero hablando con la doctora Kane me di cuenta que las mujeres son las que toman las riendas del hogar, las que toman decisiones de la educación de los hijos el doctor, el hospital a que van, la parte financiera, de los gastos del hogar de las compras del supermercado y muchas cosas más pero Mari, yo quiero que tú nos expliques lo que va a ser Salud Mami sus segmentos, la gente que va a estar participando de este show que es algo muy bonito para las mujeres y para los hombres también Sí, esta es una idea que tú la has creado, Glorita con la doctora Kane y vamos a traer varias organizaciones son nueve organizaciones que han venido que vamos a trabajar juntos tenemos por ejemplo a Belkis Ramírez que es del Marion County Health Department y uno de los segmentos es las enfermedades preventivas tenemos Firani, Firani Marmor ella trabaja para Latino Health Organization y ella está haciendo temas sobre la salud en general tenemos a Milagros que ella es una chica venezolana muy linda que va a hablar sobre la belleza interna, externa cómo te tienes que cuidar qué es lo que tienes que presentar un montón de cositas que va a aumentar a la belleza y a la belleza de la mujer como interna y externa también tenemos a Manuela Salazar que es de Marion University con el segmento de educación tenemos a Patricia Sanders de Purdue Extension que nos va a enseñar a hacer comida saludable cosas de yoga, estiramientos y todo eso tenemos a Gloria Jiménez con salud mental no hay necesidad de presentarla Patricia Meneses con emprendimiento tenemos a CICRI con salud que es para jóvenes y yo me voy a encargar de la salud educación financiera educación financiera y yo creo que esos temas es tan importante porque cuando llegamos a este país y sobre todo creo que nuestra audiencia es inmigrantes que recién acaban de llegar que son primera generación y a veces nos toman años aprender las oportunidades que hay entonces nosotros lo que queremos llevar es todos los recursos que hay en todas estas áreas para educar pero a la vez también empoderar a la mujer y estemos como mejor preparadas cuando se vengan los en casos de salud en la parte de educación para nuestros hijos y no pasar el tiempo y la comida también es algo tan importante porque venimos acá y a veces y Patty creo que se va a encargar para hacer comidas rápidas saludables y no comer tanto junk food comida rápida exacto exacto que no nos hace bien a nuestro sistema ¿no? y este vamos a con este programa queremos levantar a la mujer queremos educarla apoyarla y las cosas que nosotros hemos pasado que ya tenemos acá más de 10 años la mayoría entonces cuáles son los problemas que hemos tenido cómo los hemos superado y para poder ayudar ¿no? para eso estamos para ayudar para para levantar a la mujer para porque la mujer es el eje de la familia ¿no? como tú lo has dicho no solamente de su familia ella ve la la familia del esposo su familia los hermanos los abuelitos la mamá o sea es un somos multitask ¿no? tenemos muchas responsabilidades y en un país nuevo con idioma nuevo necesitamos que nosotras las mujeres nos apoyemos las que tenemos un poquito más de experiencia ¿no? no lo sabemos todo pero entre todas podemos sacar algo positivo y eso es lo que queremos traer así es bueno yo en mí en lo personal María Luisa para mí ha sido mi mentora hace casi ya 10 años que te conozco María y la verdad es que tú a mí me has dado muchísimas oportunidades no sólo cuando entré a trabajar en el Indiana Latino Expo sino también creo que desde cuando trabajábamos en la asociación peruana y en un montón de de iniciativas entonces yo creo que tú has ha sido como como una matriarca de las mujeres aquí en el estado de Indiana y has recibido muchísimos reconocimientos que en verdad te lo mereces y creo que toda la información que nos vas a traer va a ser un contenido súper de súper valor y espero que todas las mujeres aprovechen porque realmente es muy importante saber esta información y estar preparadas para lo que se nos viene bueno vamos a un corte Mari te parece y regresamos aquí en De Todo Un Poco para seguir hablando de lo que es salud mami lo que se viene para el 2023 del Indiana Latino Expo De Todo Un Poco Todos from is pół un 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 un